Arriba arriero Soy campesino de los perracos y soy arriero de profesión Me importa un pulva y no me interesa que como pipa ni con cuevón Sí señor Cruzo caminos, areando mulas, tomando trago y comiendo frutas De las mujeres desengañadas, no me enamoro ni por el puta Puso alpargatas y buen machete y nunca he sido un consentido Pues no me apego de lo que tengo, ni de este mundo gran mal parido Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No es vivo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Así, Otavio Apuré el paso mula y hue puta que ya muy pronto va a anochecer En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer En una calma yo aplazo el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una mal parida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el puta, tombe la carga porque te mato mula cacorra Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No es vivo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No es vivo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Apuré el paso mula y hue puta que ya muy pronto va a anochecer En la posada me está esperando el aguardiente y una mujer En una calma yo aplazo el culo a tomar trago y a tocar guitarra Solo me acuerdo de una mal parida que por poquito casi me agarra Ahora sí cojo camino arriba, no te me quedes mula peorra Ni por el puta, tombe la carga porque te mato mula cacorra Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No es vivo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón Soy un arriero de verraquera y solo creo en el cagón No es vivo chivo de ninguna perra, ni mucho menos pa' ser cabrón